Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, hoy os traigo el mazo con el que he llegado a mítico en este mes, es Mono White Agro, es cierto que ya traje una Mono White Agro aquí al canal hace poco, bueno de hecho trajimos dos, una versión free to play que solamente lleva 8 horas y 2 míticas, muy buena, luego otra versión, igualmente quizás un poquito más competitiva, pero que ya había muchas raras y míticas y era otra historia, pero hoy vamos a jugar la versión que también por cierto está plagada de raras y de míticas, o sea no es free to play en absoluto, que es la versión que se jugó en el mundial, en el mundial hubo dos jugadores que llevaron, pilotaron este mazo monoblanco agresivo, pero que radica la diferencia en que en lugar de intentar jugar doble hechizo por turno, que es la versión que os traje aquí hace un par de semanas, como la versión free to play también, en lo que se centra este mazo es en intentar exiliar la mayor cantidad posible de cartas de donde sea, por eso el coste 1 quizás más importante de este mazo sea el familiar de 1 piedras, la idea es que esta criatura cada turno sea un punto más grande, tenga un contador más 1 más 1 extra, entonces ¿cómo lo vamos a conseguir? que este familiar de 1 piedras crezca, lo vamos a conseguir gracias a Centinela de Oro Solar, que es la segunda jugada natural de este mazo, una criatura bastante agresiva por 2 pega 3, o sea está bastante bien en cuanto a estadística, ya sabéis que digamos que por 2 de mana uno espera que la criatura por lo menos pegue 2, bueno, pues esta pega 3, así que está un poquito por encima de lo esperable, y con aquel arre pues gana algún tipo de protección contra hechizos, bloqueos, etcétera, etcétera, que pueda tener el rival, ¿no? Antimaleficio, no puede ser bloqueada por criaturas de ese color ese turno, y bueno, hace falta tener 3 fuerzas distintas, pero es fácil en un mazo como este, ¿no? De todas maneras el mazo lleva un montón más de cartas para exiliar, llevamos un par de agujeros portátiles que lidia muy bien contra los permanentes baratos del rival, lógicamente, ¿vale? Es un excelente removal de los mejores de los últimos años, quizás no es para estándar, es para formatos más antiguos, pero bueno, en estándar también hace sus cositas, y como os decía, para exiliar también tenemos otras muchas cosas, como por ejemplo, atrapachizos de élite, que por 3 es un 3-1 vuela, ¿qué más vamos a decir ahora mismo de la carta que inspiró, que bueno, que se inspira en Paulo Vítor de la Moda Rosa, el campeón del mundo del año pasado, de hecho está puesto, si os fijáis ahí en el texto a la derecha, Paulo Vítor de la Moda Rosa, campeón mundial número 26 del mundo, de todas las ediciones que ha habido, ¿no? El cátaro brutal también exilia, el cátaro brutal, ojo, si pasas del día a la noche y luego de la noche al día, vuelve a exiliar a otra criatura, lo cual es una locura, es una burrada, ¿vale? Si consigues exiliar a otras criaturas con el cátaro brutal, has ganado una ventaja de cartas loquísima, ¿no? Luego también sigues exiliando con Fantasma, Terro Ruina, o sea, como podéis ver, el mazo tiene muchas formas de exiliar y hacer, por tanto, que esta carta vaya creciendo. Siempre que una o más cartas durante tu turno sean exiliadas, sea como sea, ¿de acuerdo? Entonces te vale cualquier cosa. Vale, vamos a hablar ahora del resto de criaturas del mazo, porque es un mazo muy agresivo, bueno, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues en el coste 1 tenemos también Escolta de los Caídos, este León de la Sabana mejorado, del que tanto hemos hablado y tantas veces hemos jugado. Luego tenemos en el coste 2 las obligatorias Aspirantes Aluminarcas, yo creo que son la clave de todos los mazos blancos agresivos, es la mejor criatura de coste, bueno, de cualquier coste de coro blanca, es la mejor criatura. Es cierto que todas las demás criaturas son muy buenas, lo acabo de decir, por ejemplo, con el Atrapa Hechizos de Élite, es buenísima, ¿vale? El Escolta es buenísimo, el Familiar de Unepiedras es muy bueno, pero yo creo que la carta que realmente te hace ganar partidas que no parece que fueses a ganar es el Aspirante Aluminarca, es la que de segundo turno al rival le van a temblar las piernas al verla, ¿vale? Siempre la que se va a llevar todas las chispas y todos los daños, o sea, todo lo que sea en removal se lo va a llevar esta Aspirante Aluminarca, por eso es la mejor carta, ¿no? Pero tenemos también de coste 2, aunque normalmente no la vas a jugar de coste 2, adversario intrépido, está guay de coste 4 o incluso de coste 6, y yo creo que es la magia de esta carta, al final de todos los adversarios es el mejor. ¿Por qué? Pues porque su habilidad, su kicker, el mana extra que tienes que pagar por él cuando entra en juego es el más barato de todos, por eso al final se ha convertido en el mejor adversario. Bueno, la suma de su coste más el coste de kicker, entre comillas, que no es un kicker, no es un estímulo, sino que es otra habilidad que hace algo parecido, es en conjunto la más barata de todas y la verdad es que luego el bicho no está mal. Se puede jugar de segundo turno, aunque no es nuestro objetivo, así que bueno, lo podríamos poner más bien en el coste 4 que en el coste 2, pero bueno, ahí está. Seguimos, que no haya comentado todavía Reydane, Reydane es excelente, ya sabéis, se puede jugar, ojo, si jugáis contra un mazo rojo o contra un mirror monoblanco, jugar la parte, el reverso, la parte de Valkmira, es bastante interesante, que nunca se nos olvide la posibilidad. Lo bueno de Reydane es que es muy buena en prácticamente cualquier emparejamiento, porque hace que las tierras nevadas entran giradas del rival, y además que los hechizos de coste 4 o más, pues cuesten 2 más, o sea, es decir, le vas a ralentizar, sobre todo contra esos mazos de Epifanía de Alrun, que siempre ganan muchos turnos extra, con Reydane los vas a frenar bastante. Y Adeline, que es una criatura que al principio no me gustaba demasiado, y bueno, se ha ido haciendo un huequecito en nuestros corazones, y al final, pues hombre, 1, 2, 3 copias incluso, hemos llevado en algunos mazos en directo, lo estoy jugando a veces estos mazos, y la hemos jugado con 1, 2, 3, incluso con 0 copias de Adeline, porque a veces te da mal sabor de boca esta criatura, ¿no? Sobre todo cuando estás sola, en mesa y tal, dices, joder, pues tengo un 1, 4 que me ha costado 3. Pero bueno, la verdad es que es buena, la verdad es que yo creo que sí que suele rentar. Y luego para rematar, pues un par de, donde están, un par de copias de mazo de las aerorunas, que es la única, la única carta así de coste, ya digamos, coste 3 que tenemos, que no es una criatura en sí, que no tiene una utilidad muy concreta, sino simplemente pegar más y dar un poquito más de evasión a tus criaturas para que el rival no pueda frenarte. Mazo sencillo, las tierras nevadas, ¿vale? Para poder activar los refugios anónimos y, además, todavía más tierras que puedan pegar, como son la cueva del dragón de Escarcha. Ya digo, mazo sencillo, fácil, si queréis llegar a Mítico, es una muy buena recomendación. Primera vez que vamos a jugar aquí este mazo en este canal, en la versión de Exiliar, de la monoblanca agresiva. Y bueno, vamos a jugarla en Rankeds. Como os dije, es el mazo que me ha llevado a Mítico. Es el último mazo que jugué antes de llegar a Mítico. Habré jugado varios mazos, lógicamente, pero el último que jugué para llegar a Mítico fue este, monoblanco agresivo. Y bueno, vamos a jugar en Rankedado, en Mítico. Supongo que el rival jugará un mazo competitivo, pero si no, igualmente nos va a servir para ver, para hacernos una idea de cómo va este mazo. Mira, esta mano está muy al borde de ser un mulligan, ¿de acuerdo? Me la voy a quedar porque tenemos un buen turno 2 y un buen turno 3. Y tocaremos madera para no robar ni una tierra más, porque como sigamos robando tierras... Por cierto, Raidán es legendaria. Venga, ya me robo otra tierra, si es que de verdad... Azul. Puede ser azul-roja, puede ser de varios colores, no lo sabemos todavía. Puede ser incluso una mono-azul, porque se está jugando mono-azul-tempo. Vale, azul-roja, Izzet, seguramente mazo de epifanía. Voy a atacar. Si tiene un removal nos va a matar esta aspiranta luminar, que es muy probable que nos la mate. Podríamos haber jugado a Raidane y haberle puesto el contador a Raidane. No habría sido mala opción, sinceramente. Pero bueno, ya tarde, ¿no? Ahora es posible que juguemos Valkmira, ¿eh? Porque si es un mazo de epifanía, lo mismo con los tokens 1-1 de la epifanía ya no puede hacer daño nunca más y no puede ganarnos la partida. Me lo dudo que eso vaya a ocurrir. Pero por ejemplo, esto en lugar de 3 habría hecho 2 con una Raidane. Con una Valkmira, quiero decir, en mesa. Voy a atacar antes de nada. Lo que no me gusta de los fantasmas de Aerorruina y los cátaros brutales es que si el... Vamos a jugar esto ahora porque el siguiente turno puede atacar. A ver, a lo mejor no es la contraria esta. Vamos a probar suerte. Lo que decía, lo que no me gusta mucho de los fantasmas de Aerorruina y los cátaros brutales es que precisamente en este emparejamiento contra este tipo de rival de epifanía del run, pues no son buenos. No son buenos porque el rival no lleva permanentes. No lleva permanentes a los cuales puedas hacer objetivo con el fantasma o el cátaros brutales. Y tienes una serie de cartas muertas que por 3 es un 2-2 que no hace nada. Bueno, pues aquí el rival nos está ganando bastante. Yo creo que lo que más nos compensaría el siguiente turno... Va a subir a 20 vidas porque va a jugar las ciencias ambientales casi con toda probabilidad. Así que... A lo mejor activar la tierra y pegar no es tontería, ¿no? En el siguiente turno. Vale, juega tierra. A ver si la puede jugar enderezada. Vale, ha mostrado isla. Bueno, pues sabemos que de las ojos 7 cartas que tiene en mano, 2 de ellas son tierras. Lo cual tampoco es un gran alivio, ¿eh? Vamos a jugar tierra nevada este turno. Activamos refugio anónimo. Jugamos el perrillo. Y bueno, ya os digo que no está mal del todo porque hemos atacado de 6 y tenemos una criatura extra en mesa. Y a él todo lo que sea un hechizo de coste alto, que no sea de criatura, cuidado, le va a costar 2 más. O sea, es decir, de momento Epifanias de Alrond no vamos a ver, pero sí puede hacer tierra dragón del puente dorado. El dragón sería un problema ahora mismo. No podemos con él. Bueno, sí, podemos atacar con el refugio anónimo y él podría bloquear o no. Vale, ojo. Ojo, porque podemos hacer Aspirante a Luminarca, que está bastante bien, activar el refugio anónimo y atacar con ese contador más 1, más 1. Que yo creo que se lo pondremos al perro, ¿no? Supongo, ¿no? Porque sea el bicho que menos interés tendrá él. ¿What? Iteración Galvánica va a matarnos dos criaturas. Antes de la fase de ataque, digamos, antes de que se ponga el contador más 1, más 1 del Aspirante, nos matará estas dos, ¿no? Si puede. Ah, no, no, las sube a la mano las dos. ¿Qué nos subes a la mano? Vale, Aspirante a Luminarca y Rey Dan. Con lo cual aprende dos veces cartas de elección de su banquillo. Un robacartas, ¿de acuerdo? Y supongo que la exhibición de mascotas será la segunda carta, ¿no? Otras ciencias ambientales. Lo malo para nosotros, que hemos perdido el turno completo. Lo bueno, pues bueno, que el siguiente turno podemos volver a jugar seguramente Rey Dan y Aspirante a Luminarca igualmente y seguir pegando. Le quedan 9 de vida, o sea, no es que vaya muy sobrado. Tiene 6 de mana, eso sí. La buena noticia es que aún no puede jugar la Epifanía. La mala es que no ha jugado esto, lo cual quiere decir que tiene cosas, ¿no? No puede activar todavía esta tierra, que cuesta 6, solamente tiene 5 tierras adicionales. Voy a jugar el Refugio Anónimo. Voy a jugar Aspirante a Luminarca. Y estoy pensándome el hecho de atacar también con el Refugio Anónimo, pero creo que no lo vamos a hacer. Voy a jugar Rey Dan. Es posible que nos llevemos ahí un counter. Vale, pegamos solamente de 2. Entran 2, baja a 7, ¿de acuerdo? Vamos con Rey Dan, que va o a morir o a ser contrarrestada o lo que sea. Me imagino que ya nos va a hacer Epifanías de Alrun y va a empezar a ganar turnos extras. Vale, no. Roba en respuesta. Si no, no habría podido porque esto le impide, bueno, le obliga a pagar 2 más por los hechizos. Y se queda con 2 tierras enderezadas y 3 cartas que no conocemos, ¿vale? O sea, la clave va a estar en las 3 cartas que no conocemos. Tendiendo 2 vidas extras. Aquí va a robar 2 cartas extras. Sabemos que tiene una tierra. Y luego, ojo, que tiene una iteración galvánica en el cementerio que puede tirar por 3 de maná. Vale. Nos intenta contrastar Rey Dan, pero teníamos una tierra adicional. O sea, que lo que tenía era una desactivación de jugar. Era muy poco probable que esta desactivación de jugar en una partida tan avanzada y nosotros con tantísimas tierras fuese a hacer algo, ¿no? Y así ha sido. No ha hecho nada con ella. La ha tirado por tirarla. Se la podría haber guardado en mano porque para tirarla así, sabiendo que yo podía pagar... Hombre, él quizás ha pensado, bueno, a lo mejor si tiene una carta de coste 2 en mano, le impedimos jugarla a continuación. Pues, bueno, eso sí que lo podría haber ganado. Él no lo sabía, pero nosotros no teníamos ninguna carta de coste 2 en mano. Bueno, la parte, yo creo, más interesante ahora mismo es que, aunque pueda liquidar nuestras criaturas, aún así tenemos los refugios anónimos aquí dispuestos a atacar. Tiene 7 de mana, o sea, se viene probablemente una epifanía de Alrun ahora mismo, pero él sabe que esa epifanía sí es ganar un turno extra. ¡Uh! No hay epifanía. No nos llega para activar los dos refugios anónimos, ¿de acuerdo? Porque requieren 3 manas nevados cada uno de ellos y como podéis ver, no tenemos tantos porque esta no es nevada. Así que tenemos que atacar de esta manera. Yo creo que por repartir los daños de la mejor manera posible voy a ponerle el contador a ella misma encima, a la propia aspirante Aluminarca. Si nos quita esto, si mata esto, ¿vale? El refugio anónimo, fijaos que pegamos solamente 6 y se quedaría a 1 y eso no es bueno lógicamente, pero es lo que hay. Vamos a ver con qué nos sorprende, algo tiene que tener. Bueno, ojo, puede activar el salón de los gigantes de las tormentas, ¿vale? Que no me he dado cuenta. Se ha quedado bugueado, creo. Pone elige atacantes y de hecho ya le he dado a atacar incluso. Vale, no, sigue funcionando. Es que hoy he estado jugando antes y el Magic Arena me ha dado algunos problemas de servidores, como que se quedaba como parada la partida y yo creo que, a ver, podría ser un problema de mi PC o un problema mío particular de mi programa o de lo que sea, de la actualización, pero me da la sensación de que era un problema de servidores, ¿no? Vale, nos va a bloquear, la cual no es la peor de las noticias, sinceramente. Fijaos que luego tenemos una voladora 3-4 para el siguiente turno más otra voladora 2-3. Vale, se queda a 1 de vida y yo creo que por aprovechar el turno lo máximo posible lo de Valmira no es tontería. Bueno, sí, es un poco tontería, pero ya me entendéis que he hecho el turno y ya está. Siguiente turno podemos atacar con el refugio o con la voladora y tendríamos dos voladoras, esta Rey Dane y este a Cuba del Dragón. O sea, este bloqueo no me importaba, ¿vale? Era, yo creo que era una posibilidad que existía, pero sinceramente era la mejor de las posibilidades porque significaba que gastaba y ganamos con refugio anónimo. Esto ha hecho en lugar de 4, ha hecho 3 de daño, pero nos ha matado todo y ahí está la victoria, victoria con las tierras, ¿eh? A lo mejor cuando habéis visto el listado del mazo a mí me pasó la primera vez que lo vi, dije, guau, lleva 4 refugios anónimos y además 2 cuevas de estas. Me parecen muchísimas tierras que pegan y pueden darte problemas, problemas de mana color o por ejemplo los refugios son incoloros, ¿vale? Y la otra tierra, la cueva, entra girada a partir del tercer turno. Entonces yo pensaba, uff, demasiadas, no sé si merece la pena y no, la verdad es que cuanto más juego este mazo mejor me parece, mejor me parece el tema de llevar esa cantidad ingente de tierras que pegan, de manlands, tierras que se convierten en criaturas, ¿no? Bueno, pues primera partida, buena partida, buena victoria para nosotros. El rival parece que no se llegó a robar nunca la epifanía. Sí que se defendió como gato panza arriba pero no fue suficiente. El rival está en el top 1800, ahora lo vais a ver. No sabía que el ranking ponían ahora cifras tan altas, antes era hasta el 1500 nada más. El top 1500 tenía número y luego a partir de ahí ya porcentaje de cercanía al top 1500. Esta mano es mala. Me la voy a quedar porque podemos hacer primer turno bicho, segundo turno bicho, bicho, ¿vale? Y tercer turno maza. Entonces, bueno, es una salida, no es que sean muy buenas criaturas por sí mismas. Esto lo cambia todo. Yo lo decía, o sea, si de segundo turno tienes una aspirante a luminarca, al rival le empiezan a temblar las piernas y yo en cuanto la he visto también me he puesto contento, ¿no? No voy a hacer la maza ahora. porque es muy probable que él tenga un removal, ¿no? ¿Veis? Esto es. Entonces la maza haberla hecho significaba que al bicho que le pusiese la maza lo ha hecho antes de la fase de ataque. No le vamos a meter la maza, yo creo, ¿no? Metemos triple bicho y ya está. Lástima que no tenemos nada para exiliar porque estos perrillos van a ser unos, unos miserables. Y también es una cosa que os quería comentar, por cierto, que este mazo que es la versión que estuvo jugándose en el Mundial por parte de los pros que lo jugaron la Mono White Auro, jugaron la versión de exiliar con familiar de una de piedras, ¿vale? Y, claro, una de las handicaps, uno de los problemas que yo le vi a este mazo en su momento, mira, me robo hasta ahora. Si lo hubiésemos tenido antes ya estaríamos atacando con ella. He jugado a la tierra antes por si lleva desactivación de jugar y nos intenta contrarestar a menos que paguemos uno más. Hay un sebe y a venir, ¿vale? O sea, cabe la posibilidad de que el rival ahora haga montaña te mato todo. Puede ocurrir. Bueno, de hecho, llevan también la que hace dos puntos de daño a todo. También llevan esa que se profetiza. O sea, a lo mejor nuestros bichos mueren todos ahora. No, no mueren todos ahora. Nos mataba el 3-2 y todo lo demás pasaba y de hecho éramos letales con la tierra, ¿no? Bueno, pues eso, que mi pregunta, mi duda era, estos bichos 1-1, si no tienes la suerte de que te salgan las cartas de exiliar, se quedan en tristes 1-1 por 1. Entonces, a mí me sigue gustando más la versión de dobles hechizos, ¿no? La que, por ejemplo, el monje de la mano abierta que va creciendo cuando juegas tu segundo hechizo cada turno, el clarín, el clarín que pone un token 1-1 volador cuando juegas tu segundo hechizo. Me gusta más esa estrategia de la mono white agro, de la mono blanca agresiva, que esta versión de exiliar. Pero bueno, yo creo que tenía que traerosla al canal para que la viéseis y... Mira, ¿veis? Esta es la combinación buena de cartas. Bueno, y luego estas dos también exilian. Este perro va a ser 2-2, 3-3, 4-4, 5-5. Si no lo mata el rival antes, claro, lo más probable es que lo mate cuando empieza a ser un peligro, ¿no? Pero claro, si te mata este, no te mata este. O no te mata este o este. Y él va a querer matar todo. Buah, esta partida creo... Por cierto, no exiliamos, ¿vale? O sea, no va a crecer. No exiliamos porque no hay cartas en los cementerios que exiliar. Que también es otra de las pegas. ¿Veis? A mí es que esta combinación... Primero te tienen que salir las dos cartas juntas y es la combinación guay. Exilias con la centinela... A ver, ya sí, con esto ya sí que exiliamos. ¿Qué queremos? ¿Fantasma o cat? Creo que me voy a quedar con el fantasma para que si nos lo mata recupera un 2-2. Así, vamos a hacer el fantasma. Aunque sea una monodonía, el fantasma verde tiene posibilidades... ¿Veis? Ahora sí crece el perro. Tiene posibilidades de matarnos nuestras criaturas, ¿de acuerdo? Vale, ahora podemos hacer doble hechizo este turno, ¿eh? ¿Veis? Este lo exiliamos con el cátaro y yo creo que se va a rendir después de esto el rival. ¡Guau! Este tipo de emparejamiento es un tipo de partidas brutales como podéis ver, salvaje, ¿no? O sea, el rival está llorando en su casa, no lo estamos viendo, pero nuestro rival ahora mismo está llorando. De hecho, le quedan seis de vida y tenemos cinco atacantes contra su mono verde. Sí, o dos bloqueadores, ¿vale? No está mal, no está mal. Pero nos hemos topdeckeado una Adeline que no está nada mal tampoco. Madre mía, porque pone un token 1-1 atacando. Yo no he echado cuentas, ¿vale? Podía bloquear... No, éramos letales, éramos letales. De hecho, éramos letales incluso sin Adeline, ¿no? No me he puesto a echar cuentas, ¿eh? Dos y dos cuatro... O sea, tenía dos bloqueadores para bloquear estos dos que pegan tres y estos que pegaban dos, dos y dos, pasaban, le hacían seis y se moría. Y si activaba el corrage de Sica, en lugar de pasarle tres, le pasaban cuatro, se moría o más. Pero es que con Adeline ya nos sobraba incluso un daño extra, ¿no? Íbamos a atacar con todo y listo, ya estaba súper fácil. De hecho, nada, no teníamos así ninguna otra opción diferente porque esto no teníamos aquelarre, no teníamos tres fuerzas distintas en mesa, no podíamos activar la habilidad de la centinela porque lo que puedes hacer es darle protección contra verde, bueno, realmente no es protección, es antimarificio y que no puede ser bloqueada por ese color, entonces ya tenías tres asegurados, pero no teníamos el aquelarre, así que castillos en el aire, no tenía mucho sentido lo que estaba diciendo, ¿no? Así que nada, ya veis, uff, la verdad es que hemos jugado tres partidas y hemos ganado las tres partidas súper rápido con este mazo viendo la pegada que tiene y aún así os digo que me sigue gustando más la versión de doble hechizo que esta versión, que sí, que hemos ido pegando con esto pero un monje de la mano abierta no habría sido muy distinto a esto y un clarín de los que pone tokens 1-1 voladores no habría hecho menos trabajo que esto, entonces lo que quiero decir, me gusta más la otra, la veo mucho más, mucho más consistente en ese turno 1, turno 1, turno 2 y al final es de lo que trata este mazo, de intentar ganar a la carrera súper rápido a todos los rivales, así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente, hasta luego.